Cuando todos mis miedos Cuando el reloj se hace lento en pasar Muchas veces no consigo tus planes comprender Mas prefiero confiar sin entender Yo cuido de ti Yo cuido de ti Te miro a ti Espero en ti Cuando usted siente miedo A su lado yo estoy Y es bueno que sepa que yo siento tu dolor Nunca, nunca que olvidaré De aquel mar Yo puedo calmar Y que es el momento justo La victoria te daré Este tiempo es necesario para poder madurar Y después viene el milagro para usted Yo cuido de ti Yo cuido de ti Descansa en mí Comienza a reír Lo que hoy tengo es mejor Pues yo lo sé Que el mañana Recibiré Un abrazo de Dios Fuente de mi vida Fuente de mi vida Cuidaré Yo cuido de ti Yo cuido de ti Yo cuido de ti Te miro a ti Y espero en ti Y...